Hola chicos, otra vez les estoy grabando un video desde mi casa Ahora ya me senté sobre una superficie bastante cómoda Así que aquí va otro nuevo video Esta vez les vamos a contar sobre el nuevo lanzamiento de LG Que así trata de posicionarse, o bueno, retomar una buena posición en la venta de smartphones como tenía antes Y el lanzamiento es del LG Velvet, ese es el nombre que les he dado Y bueno, ahora les vamos a contar, adicional a eso vamos a hablar un poco del iPhone SE 2020 que lanzó Apple Vamos a ver también que tal les está yendo Y el último lanzamiento de Xiaomi que es el Mi 10 También lanzó el Mi 10 Pro y ahora ha lanzado una versión Lite que es el Mi 10 Yacht Ahora les vamos a contar todo eso LG va a lanzar el LG Velvet el 7 de mayo Es por eso que nosotros ya tenemos la información suficiente para brindársela a ustedes sobre este nuevo smartphone LG quiere salir de la secuencia que ha venido consiguiendo a lo largo de todo ese tiempo con el lanzamiento de los smartphones Y es que este nuevo teléfono de gama media viene con el Snapdragon 765G Y por lo tanto con un soporte para 5G Si seguimos hablando de las características Les cuento que tendrá 3 cámaras traseras y no estará dentro de un módulo como es la tendencia actual Aunque lo realmente llamativo es que este celular será realmente delgado De solo 6.8 milímetros y también relativamente estrecho con 74.1 milímetros con un peso de 180 gramos Que también queda por debajo de muchos móviles actuales La pantalla es un panel de 6.8 pulgadas que va integrado dentro de un marco con un notch para la cámara frontal Ahora vamos a hablar de la cámara Y es que LG Velvet dispone de una cámara principal de 48 megapíxeles Y un gran angular con un sensor de 8 megapíxeles Y una tercera cámara dedicada al análisis de profundidad con un sensor de 5 megapíxeles El yendo baja de la triple cámara Pero esta vez no ha optado por un teleobjetivo como si tiene el Mi 10 Yout de Xiaomi Entonces vamos a ver más adelante cuál es la diferencia entre uno y otro Ya que LG Velvet tiene un gran angular pero no el teleobjetivo Recuerden que el lanzamiento de LG Velvet está programado para el 7 de mayo Pero nosotros calculamos que la distribución va a comenzar más o menos a partir de la quincena de este mes Y bueno ya en América Latina llegará en los próximos meses También hay que saber que el primer país donde se lanza es en Corea Y luego ya se distribuye a América Latina y a Europa también Entonces por todo el problema del coronavirus tal vez se demoró un poco más en llegar al menos a esta parte del mundo Bueno ahora les vamos a contar sobre el SE2 o el SE2020 de Apple Que ya fue lanzado Recuerden que nosotros tenemos un video en el canal donde más o menos les contábamos Qué cosas podía traer porque no teníamos el móvil No sabíamos que ya lo iban a lanzar, cuándo lo iban a lanzar Ahorita tampoco lo tenemos por todo el problema del coronavirus Pero esperamos que muy pronto lo tengamos en el canal para desempaquetarlo Y darle las primeras impresiones como debe ser Pero de todas maneras vamos a hacerle unas pequeñas infos de lo que nos ha podido llegar A diferencia del iPhone SE original que se parecía al iPhone 5 El iPhone SE 2020 es muy parecido al iPhone 8 cuando se trata de diseño Tiene una pantalla LCD con retina HD de 4.7 pulgadas con True Tone para combinar con la iluminación ambiental de una habitación Está disponible en negro, blanco y rojo El iPhone SE está construido con una parte frontal y posterior de vidrio con una banda de aluminio del mismo color La carga inalámbrica es compatible y cuenta con resistencia al agua y al polvo de IP67 Por lo que resistirá salpicaduras e incluso breves inversiones en el agua Hablando del diseño, continúa presentando biseles superiores e inferiores gruesos El bisel superior alberga la cámara frontal y el micrófono Mientras que el bisel inferior incluye un botón de inicio de Touch ID Para la identificación biométrica basada en huellas digitales El nuevo iPhone SE es el único iPhone en la línea actual de Apple que continúa presentando el Touch ID La cámara trasera única es de 12 megapíxeles y puede grabar videos 4K hasta 60 cuadros por segundo Con estabilización de imagen óptica y soporte para video de cámara lenta y video de lapso de tiempo El iPhone SE está equipado con tecnología de chip moderna Con el mismo chip A13 Bionic con el que viene el iPhone 11 Es capaz de cargarse rápidamente y puede cargarse al 50% en 30 minutos Cuando se usa un adaptador de corriente de 18 watts o más Lo malo de los iPhone X es algo que me va a molestar toda la vida Es que para poder cargar con un... O sea, para tener carga rápida tienes que comprar un accesorio adicional Y no viene como en los Androids Que siempre viene con un cargador de carga rápida Que eso siempre lo voy a valorar Otra cosa que no me gusta de los iPhones es que se le baja la batería demasiado rápido A mí personalmente no me gusta eso Y bueno, recuerden que el iPhone SE 2020 tiene un costo de 400 dólares La batería dura un poco más que la del iPhone 8 Y bueno, tiene los biseles gruesos Así que digamos que es una versión renovada y a la vez una versión antigua de los iPhones anteriores que han sacado Para concluir el video vamos a contarles que bueno Ustedes saben que Xiaomi ya lanzó el Mi 10 El Mi 10 Pro Y ahora va a lanzar el Mi 10 Yout Que cuenta con... La tecnología del 5G Obviamente que ustedes saben que ahorita hay muchos problemas Pero este teléfono ya cuenta con la tecnología 5C Y es un dispositivo de gama media Entonces Xiaomi está apostando por eso Recuerden que el precio de los Xiaomi no es tan alto Entonces vamos a contarles que tal está y todo eso Evidentemente este smartphone está orientado a un público juvenil Que no quiere renunciar a un zoom potente Buscando un precio bastante accesible Vemos que la apariencia es esa misma O sea, la apariencia es completamente igual que en la caja que presentó el Mi 10 Reaprovechada para encajar de nuevo en una pantalla de 6.57 pulgadas AMOLED con resolución de Full HD El peso y grosor que llega a alcanzar es algo por debajo de los 200 gramos y los 8 milímetros Albergando una batería de 4.160 mAh En términos de procesador se vuelve a recurrir al Snapdragon 765G En cuanto a memoria va de 4 a 8 GB de RAM y hasta 256 GB de almacenamiento Es importante resaltar que el móvil dispone de NFC y mini jack de 3.5 milímetros Recuerden que si quieren expandir la memoria de sus androids solamente basta con compararle la micro SD y feliz El verdadero cambio y eso es lo que motivó el lanzamiento de este nuevo smartphone Es su zoom de 50 aumentos en digital Integrando un teleperiscópico que permite un zoom óptico de 5 aumentos Esta cámara cuenta con doble OIS Lo cual es muy importante de cara para obtener imágenes menos temblorosas con el zoom de más aumentos El resto de cámaras tendrían un gran angular con sensor de 8 megapíxeles Un macro con sensor de 2 megapíxeles y la principal con el de 48 megapíxeles Por la muesca se asoma la cámara frontal con su sensor de 16 megapíxeles Bueno, ya sabemos que Xiaomi siempre apunta a vender smartphones de buena calidad a muy bajo precio A muchos les conviene comprarse Y la verdad es que a mí me han gustado mucho las tonalidades que presentan en sus smartphones Que son así medias degradadas y a veces atornasoladas Entonces los colores son muy bonitos La verdad es que no he tenido la oportunidad de usar un Xiaomi de gama alta o de gama media Entonces, bueno, no sabría decirles pero me parece que es un muy buen teléfono Además que pueden jugar Pokémon con doble pantalla Y nada, yo sí me gustan más los androids Ya lo saben, se los he dicho un montón de veces Y creo que mi próximo teléfono podría ser un Xiaomi Bueno, este ha sido todo el video Espero que les haya gustado mi locación también No se olviden darle like al video, suscribirse al canal Seguirme en Instagram y dejarme en la caja de comentarios Que otros temas quieren que trate Yo hice este video, le di un tono diferente Porque me dijeron que querían que les contara más del iPhone SE 2020 Y por eso les lanzamos este video Y a propósito de que LG va a lanzar el LG Velvet Nada, cuídense mucho Por favor quédense sus casitas Y nada, nos vemos en el próximo video ¡Gracias!